El Club Gigantes de Béisbol Infantil, que participa en la Liga Ojo de Agua de Saltillo, realiza un partido de exhibición contra los niños guerreros del Teletón, teniendo como sede los campos de softball de la sección 38, todo esto para recaudar fondos para apoyar al CRIT Coahuila, ya que se acerca el Teletón 2014. El profesor González Flores nos cuenta más. El Club Gigantes tiene a bien organizar este juego para recolectar una cantidad considerable, para poder ir a hacer un depósito el día 6. En este encuentro, los chicos del equipo Gigantes jugaron con alguna extremidad amarrada para simular la discapacidad y estar en igualdad con los niños guerreros. Los mismos jugadores nos cuentan su experiencia. Después de este juego, lo que me dejó fue que jugar béisbol con la discapacidad es muy difícil. Uno de los principales valores del Club Gigantes es la igualdad y no discriminar a ningún niño. El próximo fin de semana será la colecta anual del Teletón y el deporte saltillense siempre apoya a esta noble causa. ¿Tú ya tienes tu donativo? Con imágenes de Ceci García, para RCG Deportes, informó Jimmy Morales.